Muy bien, y comienza la Semana por la Paz, liderada por la gobernación de Santander. Veamos detalles. La Semana por la Paz es una movilización ciudadana que se realiza en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos para visibilizar el esfuerzo cotidiano de las miles de personas que trabajan en la construcción y consolidación de la armonía en la sociedad. Este año 2020 se cumplen 33 años de realizar en forma permanente y comprometida la Semana por la Paz. en todo el territorio nacional, apoyando y visibilizando diversas iniciativas ciudadanas con acciones y mensajes. Este 6 de septiembre inicia la programación con diferentes actividades que serán transmitidas a través de las redes sociales de la gobernación de Santander. En esta línea estratégica tenemos una meta de bienestar, tenemos tres programas y 20 metas de proyectos. Experiencias de liderazgo juveniles, filosofía por la paz, nuevos retos para la construcción de paz son algunas de las temáticas que se podrán vivenciar en los conversatorios. Para participar en las actividades de interés es indispensable realizar la inscripción previa al correo grupo de paz y derechos humanos arroba santander.gov.co